Otra vez Solo escucha esto mi amor Porque la humildad hace la diferencia Revelación, récord y Juan Carlos Mollón El consentido del amor Original es como siempre Rima escapi uyanaya Chura escapi vincinaya Chay mantami cuya cani Chay mantami ya que cani Sungú mantá cuyas pami Ponga en tu papo cani Maita rispa pich praquita Cantamana con gargani Cantá cuyas que amanta Tu cuy tami ruro cani guarni Y hoy a día está Cuya se marina el bebé Ya que se marina el bebé Yuka huar me tajo ya espa Camala de tu gargani Cuya se marina el bebé Ya que se marina el bebé Yuka huar me tajo ya espa Camacu y tu gargani Yungari a diario amigo Yuka en chiski gausaita Más que pillan a cuyo antes Es que ya marina el bebé Yuka cani Más que pobreza que es papis Más que bocha ya que es papis Camacu y tu gargani Tu cuy tami ruro cani Tal vez no puede darme lo mejor de este mundo Pero si te ofrecí lo mejor de mi Este amor sincero Este amor sincero flaquita Más que paicharitas papis Busqui carruas y kukachari Pero jamás tu corazón será feliz Y a tus aves dividís Oye ko se lito oman Kaj waka Yungi a chisju Waka chisju karambas Más que pillan a cuyo antes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!